Signo más bombazo final. La tragedia que le hizo Antonio David a Rocío Carrasco, el día de su boda. Rocío Carrasco, según se pudo saber en las últimas horas, ya se encontraría trabajando en lo que será la segunda parte de la docuserie sobre la vida de su madre. La hija de la reconocida cantante habría firmado, esta semana, el nuevo contrato con la fábrica de la tele, motivo por el cual habría iniciado con las grabaciones. En Rocío, contar la verdad para seguir viva se ha ocupado, no sólo de hablar sobre su madre, sino, además, de develar detalles totalmente desconocidos hasta aquel momento. Resulta que, tiempo atrás, Antonio David Flores paseó por los medios de comunicación dando a conocer que Carrasco no habría invitado a sus hijos a su boda con Fidel Albiac. Sin embargo, ella misma contó, en la primera parte del documental, que la única que no había sido invitada a su boda había sido Rocío Flores, debido a una serie de mensajes que publicó en aquel momento en su cuenta de Twitter, con total desprecio hacia ambos. Dejó en claro que su hijo David Flores se había sido invitado, ya que en aquel momento compartía la custodia con el exguardia civil, a pesar de ello, se ausentó por un terrible motivo. La ausencia más comentada Resulta que, la semana de la boda, le pertenecía a Rocío Carrasco la custodia de su hijo, sin embargo, Antonio David Flores tomó la determinación de no entregar al niño. Con aquella actitud evitó que David J.R. acompañara a su madre en uno de los días más importantes de su vida, lo cual le ha valido una denuncia por parte de ella que no olvidará jamás la inesperada ausencia. Gracias. Gracias.